Hace una noche maravillosa, de esa quipita a pasear. Me paseaba una noche, por la Alameda o Bala, y desde la balutraba, yo veía la luna. Jugar con la barra, y al pasar junto a la fuente, el niño que tiene en fe, flotaba sobre su agua, un hierro de trapo, y tu ilusión a hacer. Dime quién te ha pasado, y quién te ha tirado, a esa sucia agua, a la gente que hace frío. Y caliéntate en mi casa, será mi acto llanto, no me desesperes, y no siempre tanto como lo crees, te canto y me quieres. Carnaval, yo soy el que me respondió, y me muero lentamente, y conmigo muere una tradición. Y cerrando sus oídos, de pena y de frío, se murió en tierra.